a todos qué tal bienvenidos a mi canal y en este vídeo pues vamos a seguir haciendo a tails ya tenemos el primer vídeo la primera parte esta es la segunda parte y ya saben que hay una tercera entonces en este vídeo ya vamos a hacer lo que es la parte del cuerpo y las dos colas porque son dos colas y ya saben que para hacer las manos y los pies están la primera parte y en la siguiente parte está lo que es la cabeza el hilo lana que usé es de 3 milímetros igual que la aguja también es de 3 milímetros ya ven los colores que hemos estado usando y ya saben que en la descripción les estoy dejando las medidas que tiene tales así que nada espero les guste este vídeo y vamos a comenzar muy bien entonces para el cuerpo vamos a los dos piecitos los vamos a ubicar como es que queremos cuál es el lado que nosotros queremos me gusta siempre cogerlos así hacia la parte de atrás mío entonces la mitad lo voy a coger de acá hago una cadenita y entonces para unirlo al otro lado lo que voy a hacer es una cadena de tres puntos entonces ya hice 1 2 y ahora voy a coger el otro lado y voy a hacer un punto deslizado para unirlo y ahora vamos a empezar a hacer puntos bajos alrededor de los dos pies entonces aquí tenemos 18 puntos y aquí también tenemos 18 puntos y en la mitad hicimos una cadena de 3 entonces será 18 más 18 más 6 puntos porque 6 puntos en la cadena porque son tres en este lado y luego cuando demos la vuelta a este lado serán otros tres puntos entonces en total serán 6 entonces 18 18 más los 6 de la mitad en total vamos a terminar con 42 puntos bajos para que lo tengan en cuenta entonces vamos a hacer esta vuelta en la que vamos a unir los pies de tails entonces quedamos con 42 puntos entonces empiezo 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 y 18 7 y 18 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 7 7 9 9 10 10 11 11 12 11 11 12 esta hebra a medida que voy tejiendo y 18 y voy a hacer los tres puntos de este lado 3 y ya con eso termino esta vuelta y aquí tengo 42 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos vueltas más de estos 42 puntos esta que hicimos en la que acabamos de unir los dos pies esa no la vamos a contar y a partir de ahora vamos a contar dos vueltas de estos 42 puntos y entonces vamos a hacerlo es punto sobre punto 42 bueno después de que terminemos de dar la vuelta de los 42 puntos habíamos quedado en hacer dos vueltas de 42 puntos vamos a aumentar a 48 entonces para hacerlo vamos a hacer seis puntos bajos aumentos seis puntos bajos aumentos seis puntos bajos aumentos durante toda la vuelta esto lo estaremos haciendo seis veces y después de haber aumentado ya a 48 puntos entonces nos vamos a ir haciendo seis vueltas de 48 puntos es decir hacemos esta vuelta que sigue de 48 donde la vamos a aumentar y después vamos a contar 6 vueltas más de 48 puntos bajos y entonces vamos a empezar vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 y en el que sigue haremos aumento nuevamente hacemos lo mismo y lo vamos a hacer 6 veces hasta terminar 6 y aumento y cuando terminemos esta vuelta quedamos con 48 puntos y de ahí en adelante vamos a contar 6 vueltas de 48 puntos vamos a hacerlo y ahora cuando terminemos nos volvemos a ver bueno entonces yo ya aquí terminemos de hacer las 6 vueltas de 48 puntos y entonces así ya nos empieza a quedar tails de sonic y ahora vamos a hacer entonces disminución a 42 puntos entonces para eso vamos a hacer 6 puntos bajos una disminución 6 puntos bajos una disminución 6 puntos bajos una disminución entonces vamos a empezar a hacerlo 1 1 2 3 4 5 6 y hago una disminución que ya saben que es hacer que dos puntos nos queden en uno solo 1 2 3 4 5 6 y volvemos a hacer disminución y así sucesivamente hasta terminar esta vuelta muy bien entonces al terminar esta vuelta donde hemos quedado con 42 puntos vamos a hacer 3 vueltas de estos mismos 42 puntos vamos a hacer 3 vueltas de 42 esta que acabamos de hacer no la contamos sino a partir de ahora vamos a contar 3 vueltas de 42 muy bien entonces aquí ya terminé de hacer las 3 vueltas de 42 puntos ahora vamos a empezar a hacer disminución para quedar con 36 puntos en este caso voy a hacer 5 puntos bajos una disminución 5 puntos bajos una disminución durante toda la vuelta entonces hago 1 2 3 4 5 y hago una disminución nuevamente 1 2 3 4 5 y vuelvo a hacer disminución y así me voy haciendo hasta terminar esta vuelta 3 4 5 y cuando termine quedaré con 36 puntos entonces voy a hacer otra vuelta solo una de estos 36 puntos cuando termine hago otra de 36 puntos y después nos volvemos a ver bien vamos a continuar con el cuerpo de tails entonces ya en la siguiente vuelta vamos a hacer disminución a 30 y en este caso haremos 4 puntos bajos disminución 4 puntos bajos disminución entonces hago 1 2 3 4 y una disminución y nuevamente 1 2 3 4 y disminución y así le voy haciendo durante toda esta vuelta y disminución y aquí he quedado ya con 30 puntos vamos a hacer otra para hacer disminución a 24 y en este caso haremos ya 3 puntos bajos disminución y aquí he quedado ya con 30 puntos 3 puntos bajos disminución 3 puntos bajos disminución hasta terminar y luego haremos la última que solamente van a ser punto sobre punto 24 vamos a quedar con 24 puntos entonces vamos a hacer 1 2 3 y disminución 1 2 3 y disminución 1 2 3 y disminución yo a la final hice fueron dos vueltas de 24 si recuerden que habíamos hecho la disminución de 20 a 24 puntos que hacíamos tres puntos bajos disminución y luego íbamos a hacer una más de 24 pero en realidad hice dos para que lo tengan en cuenta cuando lo vayan a hacer ustedes no es uno sino que hice dos vueltas más de 24 puntos y luego pues coloque el relleno como pueden ver ya tiene relleno y entonces ahora lo que vamos a hacer es para ir dejándolo terminado vamos a colocar los brazos de una vez en el cuerpo entonces vamos a colocar que las estos deditos nos queden así hacia el frente entonces colocamos uno acá y ponemos el otro aquí a este otro lado sí y entonces así pues ya le vamos dando forma a nuestro tails ya le voy a poner los brazos y luego vamos a empezar a hacer lo que es la cabeza bueno también nos falta aquí la barriguita y la cola que quería mostrarles que ya tengo una parte de la cola hecha en realidad es largas casi del tamaño del cuerpo y de éstas tenemos que hacer dos porque te es tienen dos colas entonces vamos a voy a poner los brazos y luego empezamos a hacer lo que es la barriguita y la cola y por último dejaremos lo que es la cabeza no lo vayan a cortar aquí el hilo porque lo necesitamos ya que el cuerpo luego en la cabeza la voy a hacer de una vez pegada así entonces por eso no lo vayan a quitar entonces voy a pegar los brazos bueno entonces aquí ya tenemos parte del cuerpo armado el de tails y entonces ahora vamos a empezar a hacer lo que es la parte redondita de su barriguita en este caso vamos a coger el color blanco y vamos a empezar con una cadena de cinco puntos entonces hago 1 2 3 4 y 5 hago uno más para dar la vuelta y de ahora en adelante me voy haciendo estos cinco puntos estos cinco puntos bajos durante 10 vueltas y vamos a hacer 10 vueltas o 10 filas porque no es completamente vuelta llegamos aquí uno de cadena y le damos la vuelta y así nos vamos así estas 10 filas perdón estos 10 5 estos cinco puntos por 10 filas es que me estoy en realidad no te llevo 1 esta es la siguiente perdón estos cinco puntos por 10 filas llevo 2 una cadena subo voy para la tercera y 10 si entonces ya hice 10 10 filas de 5 puntos bajos ahora vamos a hacer tres vueltas pero en este caso la vamos a hacer así damos la vuelta la vuelta hasta llegar aquí me devuelvo aquí 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 hasta llegar aquí me devuelvo y doy la última hasta llegar aquí esta parte de aquí no la vamos a tocar porque tiene que quedar recta solamente vamos a dar estas vueltas y cada vez que lleguemos a las esquinas vamos a hacer un aumento de tres puntos entonces hago cadena donde termine y empiezo a dar esta vuelta entonces en este caso empezaré con nueve puntos dejando el último 1 2 4 5 5 6 7 8 y 9 y en el último punto voy a hacer tres puntos entonces hago 1 2 y 3 y terminó acá llegó hasta el otro lado que sería con tres puntos 1 2 3 y aquí en el último vuelvo y hago tres puntos de aumento entonces llevo 1 2 y 3 para dar la vuelta y terminó con nueve puntos 1 2 2 2 4 4 5 5 6 7 8 y 9 si hago 1 de cadena le doy la vuelta y continúo por este lado entonces hago 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 hago en los tres que aumentamos hago un aumento un punto bajo y un aumento así entonces hago aumento 2 luego un punto bajo y un aumento y hago tres puntos bajos acá 1 2 y 3 y vuelvo y hago lo mismo que hice acá en estos tres puntos aumentó un punto bajo aumento entonces hago un punto bajo y nuevamente aumentó y termino con los nueve puntos bajos 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 y 9 bueno entonces ahora vamos a empezar a hacer ya la última vuelta y quedado aquí con el último punto bajo entonces vamos a hacer 3 de cadena 1 2 3 le doy la vuelta y vamos a hacer punto alto doble entonces vamos a enlazar dos veces no lo hago en el primero sino en el que sigue en el segundo punto y allí paso mi hebra tengo cuatro anillos en la aguja si entonces voy a pasar dos y luego otros dos me quedan dos en la aguja los paso por completo y ahora voy a hacer una cadena de tres puntos 1 2 3 y en estos dos anillos que tengo aquí que fue donde pasamos la aguja ahora entonces me devuelvo hago un punto deslizado y así me queda esta puntita ahora bajamos con tres puntos 3 de cadena 1 2 3 y voy al siguiente punto hago entonces aquí ya he ocupado tres puntos 1 2 y 3 nuevamente hago cadena 1 2 3 enlazo dos veces y me voy al siguiente punto el que sigue no donde hice la cadena sino al que sigue y vuelvo y hago un punto alto doble entonces paso dos anillos luego paso otros dos anillos y luego los otros dos y hago uno dos tres tres de cadena me devuelvo y hago punto deslizado luego hago otra vez tres de cadena uno dos y tres y voy al siguiente punto y hago punto deslizado aquí ya he ocupado 1 2 3 4 5 puntos nuevamente hago cadena uno dos tres enlazo dos veces me voy al siguiente punto y allí hago el punto alto doble entonces paso dos luego otros dos y luego dos y hago uno dos tres de cadena y hago un punto alto doble voy a hacer tres de cadena y me devuelvo y punto deslizado para cerrar y nuevamente uno dos tres y me voy al siguiente punto acá y hago punto deslizado no entonces en este caso he ocupado uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos y voy a hacer tres puntos bajos dos puntos bajos uno dos tres en el que sigue hacemos aumento dos puntos bajos uno dos y hacemos otra vez aumento ahora vamos a hacer tres puntos bajos uno dos tres y aquí hacemos aumento en el que sigue dos puntos bajos uno dos y en el otro que sigue hacemos aumento esos son para dar la vuelta ahora hacemos tres puntos bajos uno dos y tres y perdón vamos a hacer otro más cuatro y desde ese vamos a empezar la cadena uno dos tres tres de cadena enlazamos dos veces y en el punto que sigue pues vamos a hacer el punto alto doble pasamos dos anillos luego otros dos y pasamos los otros dos uno dos tres de cadena nos devolvemos y cerramos con punto deslizado luego uno dos tres de cadena y vamos al siguiente punto y cerramos y repetimos esto hasta terminar y 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 ahora esta parte vamos a dejar una hebra larga y se la vamos a poner aquí que vamos a coser solamente vamos a coser esta parte de aquí estas alitas por decirlo así estas las vamos a dejar sueltas si solamente vamos a coser esta parte ya ustedes deciden si lo pegan con pegamento con silicona o si lo hacen tejido yo prefiero hacerlo tejido así que vamos a tejerlo de una vez bueno entonces ahora vamos a empezar a hacer la cola la cola nos estaría quedando así vamos a hacer dos de esta va una a este lado y la otra iría a este lado ya que él tiene dos tales tiene dos colas nuestro compañero de sonic entonces vamos a hacer la otra las dos serían igual se harían de la misma forma entonces empezaremos con el color blanco entonces vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a hacer seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 voy a cerrar con punto deslizado bueno en la siguiente vuelta vamos a repetir estos mismos seis puntos vamos a repetir los mismos seis puntos que acabamos de hacer 1 2 4 5 y 6 y ahora sí vamos a empezar a hacer aumentos entonces vamos a hacer aumentos en cada punto y al final vamos a tener 12 puntos entonces hago aumento llevo 2 aumento llevo 4 aumento llevo 6 aumentos llevo 8 aumento llevo 10 y aumento llevo 12 y vamos a hacer dos vueltas de estos 12 puntos no contamos esta que hicimos de aumento sino que a partir de ahora contamos dos vueltas de 12 puntos ahora vamos a aumentar a 18 puntos y para eso haremos un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento y así hasta terminar la vuelta esto lo estaremos repitiendo seis veces entonces un punto bajo y en el que sigue aumentos nuevamente un punto bajo y en el que sigue aumento nuevamente un punto bajo y en el que sigue aumento al terminar esta vuelta en la que aumentamos con 18 puntos vamos a hacer dos vueltas de estos 18 puntos puntos sobre punto ya saben esta primera no la contamos y a partir de ahora contamos dos bueno vamos a continuar con la con la cola de tails y entonces ahora vamos a aumentar a 21 puntos y para eso vamos a hacer tres aumentos es decir en estos tres primeros puntos vamos a aumentar a 21 puntos y para eso vamos a hacer tres aumentos vamos a aumentar a 21 puntos y para eso vamos a aumentar a 21 puntos y para eso vamos a aumentar a 21 puntos y para eso vamos a aumentar hasta la próxima paso al siguiente hago aumento paso al siguiente y hago aumento en 3 puntos y se aumentó y ahora me voy tejiendo los 15 puntos bajos que me falta y 15 he quedado con 21 puntos y voy a hacer otra vuelta de estos 21 puntos puntos sobre punto solo haré una más 20 y 21 bien ahora en la siguiente vamos a aumentar a 24 puntos y volvemos y hacemos en estos primeros tres puntos vamos a hacer aumento vamos a empezar con aumento en estos tres entonces aumento paso al siguiente aumento paso al siguiente y aumento aumento en tres puntos y ahora termino con 18 puntos bajos 17 y 18 aquí tengo 24 puntos y voy a hacer otra vuelta de estos mismos 24 puntos bien entonces aquí ya terminamos los 20 la vuelta de 24 puntos vamos a aumentar a 30 y ya aquí lo que vamos a hacer son tres puntos bajos aumento tres puntos bajos aumento tres puntos bajos aumento todo alrededor si eso lo haremos seis veces para tener 30 puntos y después de eso vamos a contar dos vueltas de 30 puntos entonces hago 1 2 3 y en la que sigue aumento nuevamente 1 2 3 y en la que sigue aumento 1 2 3 y en la que sigue aumento y así hasta terminar esta vuelta y después de terminar esta vuelta con 30 vamos a contar dos vueltas más de 30 puntos bueno entonces aquí ya terminé vamos a seguir con la cola de tails y entonces ahora vamos a aumentar a 36 puntos pero en este caso solamente vamos a tomar la que está en la parte del frente pero en este caso solamente vamos a tomar la que está en la parte del frente y la de atrás la vamos a dejar entonces vamos a aumentar a 36 puntos y para eso vamos a hacer cuatro puntos bajos aumento cuatro puntos bajos aumento pero recuerden que sólo vamos a tomar la hebra del frente entonces cojo la primera y hago 1 paso al siguiente 2 paso al siguiente 3 paso al siguiente 4 y en la parte de adentro me tiene que quedar la otra hebra así paso al siguiente y entonces hago aumento otra vez tomo la hebra del frente y hago una la hebra del frente y hago 2 la hebra del frente 3 y la hebra del frente 4 y en el que sigue hago aumento y así durante toda esta vuelta y la última hago aumento ya de aquí en adelante ya seguimos otra vez tejiendo como lo veníamos haciendo cogiendo las dos hebras y miren aquí en la parte de adentro me quedó la hebra que después la vamos a necesitar para continuar la cola sí pero eso lo terminaremos ahora entonces ahora vamos a empezar esta parte que sigue por favor yo le estoy dejando las notas pero prestar mucha atención porque vamos a hacer varios cambios entonces vamos a iniciar vamos a iniciar con cuatro puntos bajos 1 2 3 4 y luego vamos a hacer un punto alto lazo y hago punto alto paso todos anillos y luego paso los otros 12 hice punto alto en el que sigue voy a hacer un aumento de puntos altos en lazo y voy a hacer 1 y 2 2 puntos altos para el que sigue vuelvo y hago punto alto y ya en los que siguen voy a hacer 4 puntos bajos de punto alto paso a punto bajo entonces bajo y hago punto bajo sí y esto me va a quedar así entonces llevo 1 2 3 y 4 puntos altos bajos voy a hacer aumentos de puntos bajos voy a hacer aumentos de punto bajo que son 2 puntos en 1 y se aumentó luego sigo con otros 4 puntos bajos 1 2 3 4 y vuelvo y hago un punto alto en el punto que sigue entonces enlazo paso al punto siguiente paso al punto siguiente y hago punto alto en el punto que sigue vuelvo y hago aumento de punto alto entonces hago 1 y 2 y en el punto que sigue vuelvo y hago un punto alto pero solo un punto alto pero solo un punto alto y vuelvo y me queda esta curva de acá bajo y hago 4 puntos bajos normales lo vuelvo y hago 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 puntos bajos hago aumento en el que sigue vuelvo y hago 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y hago vuelvo y hago otro punto alto en el que sigue en el que sigue hago aumento de punto alto 1 2 y en el que sigue hago aumento de punto alto 1 2 y en el que sigue hago un punto alto 1 2 3 4 y el último punto voy a hacer aumento y aquí he quedado con 42 puntos tengo 42 puntos entonces mire esta parte de aquí nos empieza a quedar así con algunas curvas que es lo que necesitamos para que al final la cola nos quede de esta forma así entonces vamos a seguir nos falta otra parecida a esa entonces vamos a iniciar la siguiente vuelta con con 4 puntos bajos perdón 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 vamos a hacer 2 puntos altos entonces hago un punto alto paso al siguiente y hago otro punto alto en el que sigue hago aumento de punto alto entonces hago 1 entonces hago 1 y 2 si hice un aumento de punto alto y en el siguiente hago un punto alto bajo y ahora hago 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 hago aumento aumento de punto bajo y hago 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 hago aumento de punto bajo y continúo con 5 puntos bajos 1 1 2 3 4 y 5 y en el punto que sigue hago un punto bajo y en el que sigue hago aumento de punto alto 1 1 y 2 y 2 en el que sigue hago un punto alto normal quiero decir a que no hago aumento sino un punto alto luego sigo con 5 puntos bajos 4 5 y ahora voy a hacer aumento de punto alto aumento y en el otro punto vuelvo y hago aumento de punto alto y termino con seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 y así es como nos va quedando sí y ya para finalizar la esta última vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos aumentos 7 puntos bajos aumentos 7 puntos bajos aumentos entonces hago 2 2 3 4 5 6 7 y en el último hago aumento 1 2 3 4 5 6 7 y en el que sigue aumento y así sucesivamente me voy haciendo ya solo puntos bajos hasta terminar esto lo haremos seis veces no se repite seis veces pues 7 puntos bajos aumentos 7 puntos bajos aumentos muy bien y entonces ya cuando terminen de dar esta última vuelta pues simplemente ya cortan el hilo lo dejan un poquito largo para después pegarla a la parte de la cola ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí podemos doblar esta parte y nos vamos a venir a la hebra que habíamos dejado en la parte de adentro y aquí lo vamos a coger con un hilo amarillo que es el color del cuerpo de teis y vamos a empezar a coser la cola a partir de ahí y vamos a empezar aquí vamos a hacer los 30 puntos bajos que teníamos aquí con el hilo ya amarillo entonces vamos a iniciar haciendo estos 30 puntos bueno entonces ya terminé de dar la vuelta de los 30 puntos ahora vamos a hacer aumentos ahora vamos a hacer aumentos a 36 puntos y vamos a hacer 4 puntos bajos aumento 4 puntos bajos aumento 1 2 3 4 y en la que sigue hacemos aumento 4 puntos bajos 1 2 3 4 y en la que sigue aumentos y así nos vamos hasta terminar esta vuelta bien entonces ahora vamos a pasar a 42 puntos ya tenemos aquí tenemos 36 vamos a pasar a 42 entonces vamos a hacer 5 puntos bajos aumentos 5 puntos bajos aumentos 5 puntos bajos aumentos hasta terminar si vamos a tener ahí 42 y después de eso de ahí en adelante cuando después de terminar esa vamos a contar 8 vueltas de 42 puntos si vamos a contar 8 vueltas de 42 entonces vamos a empezar 1 2 4 5 y aumentos 1 2 3 4 5 y aumentos y otra vez 1 2 3 4 5 y aumentos y así hasta terminar y recuerden que después contaremos si 8 vueltas de 42 muy bien entonces ya terminé de hacer las 8 vueltas de los 42 puntos y entonces ya saben que con este hilo blanco lo que vamos a hacer es coserlo aquí alrededor para que quede esta parte pegada aquí bien bien a la cola recuerden recuerden también que a medida que vamos avanzando tienen que ir rellenando la cola para que después no sea más difícil rellenar bien entonces ya ahora lo que vamos a hacer es hacer disminución a 36 puntos entonces vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 5 puntos bajos una disminución y así sucesivamente entonces 1 2 3 3 4 y 5 y vamos a hacer disminución que ya sabe que es hacer que dos puntos nos queden en 1 tomamos la hebra del frente del primero y la hebra del frente del siguiente pasamos y hacemos un punto bajo y con eso hemos hecho una disminución otra vez 1 2 3 4 y 5 y volvemos a hacer lo mismo cogemos la hebra del frente y la y la hebra del siguiente pasamos y hacemos punto bajo y esto lo vamos a hacer durante esta vuelta hasta llegar al marcador 5 puntos bajos disminución 5 puntos bajos disminución vamos a quedar con 36 puntos y después de eso vamos a contar 5 vueltas de 36 puntos después de esta disminución contamos 5 vueltas de 36 bueno entonces vamos ahora a seguir ya terminé las 36 los 36 puntos bajos serán 5 vueltas ahora vamos a hacer disminución a 30 y entonces en este caso voy a empezar con 4 puntos bajos disminución 4 puntos bajos disminución entonces hacemos 1 2 3 4 y una disminución y volvemos a hacer lo mismo 1 2 3 4 y una disminución y así sucesivamente hasta terminar esta vuelta hasta llegar al marcador quedamos con 30 puntos y después de eso vamos a hacer 5 vueltas de 30 puntos bajos recuerden ir colocando relleno a medida que vayan cerrando y como ven yo también ya cosí esta parte de acá con el hilo que había dejado para de una vez ir dejando lo terminado sí entonces vamos a seguir bueno entonces vamos a hacer ya ahora disminución a 24 puntos entonces en este caso haremos 3 puntos bajos disminución 3 puntos bajos disminución entonces 1 2 3 y en el que sigue disminución nuevamente 1 2 3 y en el que sigue disminución y así me voy durante esta vuelta hasta terminar cuando termine esta vuelta voy a contar ya 25 vueltas de 24 vamos a contar después 5 vueltas de 24 1 2 3 disminución bueno ya vamos a hacerlas la última disminución en este caso vamos a llegar a 18 puntos entonces vamos a hacer 2 puntos bajos disminución 2 puntos bajos disminución 2 puntos bajos disminución hasta terminar la vuelta y luego haremos 5 vueltas de esos 18 puntos y con eso estaremos terminando ya lo que es la cola entonces hago 1 2 y disminución otra vez 1 2 1 2 y disminución y disminución y recuerden que de estas mismas de esta misma tenemos que hacer 2 ya que tales a diferencia de sonic y emmy ross tiene 2 colas y me hubiera 3 2 2 1 2 1 Gracias. Gracias.